¡Hola creadores digitales! Gracias por acompañarnos en este subpodcast calientito de tecnología y seguridad. Enviamos saludos a la Argentina y a todos los que nos escuchan fuera de México. Estrenamos la sección de las rapiditas en donde te enterarás de información mucho más rápido. En esta emisión, Windows anuncia la segunda versión del subsistema para Linux. Hacker chino acusado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Robots, artistas o presentadores de noticias. Hackers chinos roban herramientas a Estados Unidos y las usan en su contra. Grupo de hackers vulnera tres compañías de antivirus en Estados Unidos. Servidores Microsoft SharePoint bajo ataque. Malware, vulnerabilidades, noticias. Seguridad cibernética, era digital, tecnología. Bienvenidos al podcast de Creadores Digitales. Las rapiditas. UbiPorts lanza el 10 de mayo la OTA 9, que es la última versión del sistema móvil Ubuntu Touch. Google dice que todas las Chromebooks adquiridas en 2019 podrán permitir la instalación de una versión de Linux. Llega la versión beta de Android Studio 3.5. Nueva versión de la distribución para navegación incógnita Tails 3.13.2, sufraga bugs y problemas en Tor y Firefox. El sistema de reconocimiento facial implementado por la policía británica arroja hasta una tasa de error del 96%. Diariamente son detenidos transeúntes debido a falsos positivos. La ONU presentó un nuevo sistema llamado GoTravel para detectar, prevenir, investigar y procesar a los sospechosos de terrorismo. Jeff Bezos, fundador de Amazon, presentó el pasado jueves la maqueta de una nueva nave espacial de aterrizaje lunar, cuyo objetivo es llevar humanos a la luna antes del 2024. Un superhost de Airbnb fue arrestado luego de que un analista de seguridad informática se alojara en el departamento y encontrara una cámara oculta en las luces del router Wi-Fi. Windows anuncia la segunda versión del subsistema para Linux. Se le llama WSL2, Windows Subsystem for Linux 2, y es un esfuerzo para mejorar la integración o portabilidad de Linux hacia Windows. Dicho subsistema está basado en el kernel 4.19 de soporte de larga duración de Linux. Además, ha sido ajustado por los ingenieros de Microsoft para hacerlo más rápido. Ellos se encargarán de mantenerlo. WSL2 es como tener una virtualización de servidores, pero parece entregar muchas mejoras en cuanto a velocidad en comparación a su primera versión. Además, ya está disponible en Windows 10. Según las pruebas hechas en presentación, es posible ejecutar procesos de Linux desde Windows. Lo interesante y diferente es que la máquina virtual es lanzada en el momento de la ejecución del comando y una vez que se termina, la máquina se detiene. Además, se ha trabajado mucho en un submotor que permite compartir los archivos de Windows en Linux y viceversa. Es decir, desde el explorador de archivos podrás hacer cambios o programar directamente con Visual Studio Code sobre tu instancia Linux sin necesidad de convertir formatos y saltos de línea. Windows espera que con estas iniciativas se mejore la interoperabilidad entre los servicios Linux y Windows. Sin duda, algo que no se ve visto antes y que cambia mucho las reglas del juego. Es difícil ver en qué resultará el nuevo amor de Windows por Linux. Pero sin duda, es un cambio enorme en la relación de amor y odio entre estos dos sistemas. Hacker chino acusado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos Fuji Wang, de 32 años de edad, fue acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por el crimen de robo cibernético de información de más de 78 millones de ciudadanos americanos. El grupo de hackers liderado por Fuji Wang aparentemente fue auspiciado por el gobierno chino y es acusado de uno de los más grandes crímenes cibernéticos de la historia de los Estados Unidos. Este crimen cibernético se realizó alrededor del 2014, en donde un grupo de hackers robó los datos personales de más de 78 millones de cuentavientes de la empresa aseguradora Anthem. La forma de operar se basó en utilizar spear phishing para seducir empleados de la empresa a proporcionar información. Una vez teniendo acceso a sus equipos de cómputo, el grupo de hacking comenzó a inspeccionar la red corporativa hasta lograr encontrar la información de cuentavientes. El spear phishing consiste en una campaña de correo electrónico, parecido al spam, que busca enganchar a un público específico de una empresa o un grupo social. Normalmente su objetivo es tomar las contraseñas de los individuos. Sin embargo, también puede buscar infectar su dispositivo con malware. Al parecer el hacker sigue libre y se sospecha que se encuentra en algún lugar de la República Popular de China. ¿Lograrán los americanos ejercer justicia extraterritorial? Sobre todo cuando se trata de un grupo auspiciado por un gobierno extranjero. Por lo pronto, Fuji Wang, alias Dennis Wang, ya se encuentra hasta arriba de la lista de los más buscados por el FBI. Tu próximo presentador de noticias favorito podría ser un robot. Recientemente la televisora china Xiong dio a conocer a su presentador basado en inteligencia artificial. Pues la cosa no acaba ahí. Junto con él, se han creado más presentaciones y presentadoras. Hasta el momento se han generado cerca de 10.000 minutos de contenido multimedia. Una cifra que ha logrado con muy poco esfuerzo, si lo comparas con sus contrapartes humanos. Durante la gala de primavera de la cadena china de televisión CCTV, los presentadores compartieron el escenario con sus propios avatares de inteligencia artificial. No todo el crédito es de los chinos. La compañía Op-En, una empresa americana, les prestó los servicios de creación de avatares de inteligencia artificial. Op-En ofrece un servicio denominado PAI o inteligencia artificial personalizada, la que requiere un proceso de 30 a 40 minutos para realizar un escaneo 3D de los conductores y capturar su timbre de voz, gesticulación e inflexión. La tecnología está mejorándose día con día y se espera que los avatares, aparte de hablar y cantar, lleguen a correr y saltar. Inclusive, se está trabajando en revivir a celebridades ya fallecidas. La inteligencia artificial y el machine learning están haciendo nuestra vida más fácil. Pero, ¿no llegará el momento en el que nos reemplacen a nosotros mismos o a nuestra toma de decisiones? En agosto del 2016, un grupo de hackers llamados Shadow Brokers declaró haber hackeado la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y robado sus más poderosas ciberarmas. Posteriormente, filtraron algunos de los exploits más potentes. Entre los exploits se encontraba uno llamado Eternal Blue, el cual fue tomado por otros hackers y usado para construir uno de los ransomware que puso de cabeza al mundo, el WannaCry. La firma de seguridad Symantec ha descubierto recientemente que hackers chinos entrenados por la NSA probablemente trabajaron en cubiertos para el gobierno chino, y fueron ellos quienes internamente copiaron las herramientas y las pusieron a disposición de otros hackers para atacar a múltiples compañías. El New York Times describió esto como si un pistolero agarrara el rifle de un enemigo y comenzara a disparar. Algunas de las herramientas de hacking fueron, según Symantec, las mismas que grupos como Shadow Brokers y países como Rusia o Corea del Norte utilizaron para realizar sus ataques. Symantec no detalla cómo los agentes consiguieron el código, pero sí concluyen que esas vulnerabilidades fueron reutilizadas en al menos cinco países, Bélgica, Luxemburgo, Vietnam, Filipinas y Hong Kong, con objetivos tan distintos como organizaciones científicas, educativas e incluso la red nacional de un país aliado a los Estados Unidos no especificado. Hackers vulneran y se infiltran en tres compañías antivirus de los Estados Unidos. La firma de seguridad Advintel reveló que un colectivo de hackers rusos y de habla inglesa anuncian constantemente la venta de código fuente y accesos a la red de tres compañías por 300 mil dólares y proveen firmes evidencias de que el código fuente y los accesos son reales. El grupo de hackers llamado FXMSP tiene muy buena reputación entre la comunidad InfoSec por la venta de acceso a brechas, centrándose en grandes empresas globales y organizaciones gubernamentales. Los investigadores de Advintel dicen que el grupo ha vendido brechas corporativas verificables obteniendo ganancias cercanas a un millón de dólares. Anteriormente, FXMSP se había centrado normalmente en explotar protocolos de escritorios remotos conectados a Internet como RDP o Remote Desktop y servidores de Active Directory. Pero recientemente, el grupo afirmó haber desarrollado una red de bots que pueden robar credenciales, malware que copia nombres de usuario y contraseñas, para apuntar a redes de alto valor que están mejor protegidas. FXMSP ha afirmado que el desarrollo de esta botnet y las mejoras de sus capacidades para robar información de sistemas seguros es su principal objetivo, señalaron los investigadores de Advintel. Servidores Microsoft SharePoint están bajo ataque Grupos de hackers están atacando servidores Microsoft SharePoint para explotar una vulnerabilidad recientemente parcheada y obtener acceso a redes corporativas y gubernamentales. El parche para la vulnerabilidad fue lanzado por Microsoft a través de las actualizaciones de seguridad lanzadas en febrero, marzo y abril de este año. Si un atacante logra explotar una vulnerabilidad con éxito, podría ejecutar código arbitrario en aplicaciones de SharePoint y en la granja de servidores de SharePoint. Es importante que si cuentan con servidores Microsoft SharePoint, instalen las actualizaciones de seguridad, ya que el código fuente de la prueba de concepto ya se encuentra desde hace días en GitHub. Recientemente, también han aparecido otras POC en la misma plataforma. Los investigadores han publicado un informe forense de una investigación en la red de una de las víctimas, mostrando cómo los atacantes utilizan scripts de PowerShell para obtener más acceso e iniciar el reconocimiento de la red interna tras explotar la vulnerabilidad. Hasta aquí nuestra doceava emisión. Suscríbanse en iVoox, Spotify y YouTube. Socialicen con nosotros en Facebook y Twitter. Y como siempre, ¡hasta la próxima, creadores! Malware, vulnerabilidades, noticias, seguridad cibernética, era digital, tecnología. Bienvenidos al podcast de Creadores Digitales.